Muy buenas chicos, espero que estén muy bien En esta ocasión llega a Free Fire el nuevo evento de la ruleta mágica En la que tenemos el nuevo pase élite, bueno, el pase élite El evento consiste en que tenemos que darle un tiro de 9 9 diamantes, luego va aumentando Aumenta 9, luego pasa 19 Y luego tiros de 39 a full Así que ojo Podríamos darle tiro por tiro, por tiro, por tiro O está el tiro inteligente chicos El tiro inteligente consiste en que la máquina O bueno, el evento Hace los tiros hasta que te toca Hasta que te toca el premio Hasta que te toca el premio Entonces sí o sí, con esos diamantes te va a tocar el premio Ok, o sea, pagas por todos los tiros Y hasta que te toca el pase élite que es el premio mayor Se para Entonces digamos, das el tiro inteligente Y te salió al tercer tiro Entonces Te cobra lo de los primeros tres tiros Y luego te devuelve los diamantes que sobran de los demás tiros Ya si los quieres gastar, pues Los sigues gastando Anota eso, anota eso Pero en eso consiste chicos Así que bueno, vamos a ver Vamos a darle el tiro inteligente Para probar a ver que tal Ok, no salió de una vez Es el pase élite Y bueno, ahora vamos a ver En qué premio nos tocó Ok, primer tiro Segundo tiro Tercer tiro Y al cuarto tiro chicos Al cuarto tiro Entonces gana el premio mayor Al quinto tiro Ya basta Ya basta, ya basta Por favor, ya basta Ok, al quinto tiro Y nos devolvieron 100 diamantes Pagamos 200 y pico Nos devolvieron 100 Que es Los tiros que sobraban Y tenemos Y por haberle dado En un tiro inteligente Tenemos un 10% De descuento Ya si le quieres dar Tiro por tiro Puedes darle Pero pues Entre comillas Te ahorrarías Unos cuantos diamantes Si le das Al 10% ¿No? Al tiro inteligente Que te da el 10% Pero corres el riesgo También de gastártelo todo ¿No? Que pues Que no te toque Aunque Aunque chicos Igualmente Se está ganando ¿No? O sea El pase elite Por barato que salga Sin el descuento Es 500 diamantes Entonces pues Bueno Bueno Ahí lo tenemos chicos Ahí lo tenemos Está Está facilito el evento No está nada Nada mal Así que Espero que se lo saquen En los primeros tiros Y bueno Espero haberte ayudado Dale like Y suscríbete Si aún no lo estás Y me quieres apoyar Ve Y bueno Muchas gracias por ver Y bye bye Ay ¡Suscríbete al canal!